A fin de fomentar en los niños y jóvenes el deporte, la cultura y el servicio a la comunidad, este sábado se desarrolló un campeonato de fútbol al que asistieron los menores de edad que integran la Policía Juvenil en Tijuana, quienes son entrenados por personal adscrito a la Policía Municipal. De esta forma, policías municipales que participan en los programas de dirección de prevención del delito destinan fines de semana a atender cerca de 400 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en actividades deportivas tendiente a la formación de ciudadanos responsables a través de 16 distritos, en donde de forma voluntaria los paterfamilias llevan a sus hijos a incorporarse al programa. Ramiro Abel Navarrete González, coordinador de la Policía Juvenil, precisó que este evento deportivo se da en el marco de las celebraciones del 152 aniversario de la Policía Juvenil, en donde participan 16 grupos, por lo que de ellos, solo 14 asistieron al encuentro. Es un evento deportivo que se viene de la mano de lo que fue el 52 aniversario de la Policía Juvenil. Son eventos realizados gracias al apoyo y la intervención de nuestro alcalde, el secretario de Seguridad Pública y la directora de Prevención, Priscila López. ¿Cuántos grupos participan? Son 16 grupos que vienen de los 14 que existen en la Policía Juvenil. ¿Qué edades son de la Policía Juvenil? De los 8 años hasta los 17. Margarita Limón, presidente de la Sociedad de Padres de la Policía Juvenil, sostuvo que aunque participa en el programa desde hace dos años, es la primera vez que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha mostrado últimas fechas mayor interés en el proyecto. Mis hijos ya tienen dos años y medio aquí en el grupo de Policía Juvenil del CREA y yo creo que es la primera vez que veo bien interesados a la Secretaría de Seguridad Pública honestamente y ojalá y sigan, pues porque para mí es novedad todo esto, de los dos años y medio que tengo y niños que he visto que han desertado de tener ya cinco años participando en la Juvenil. Y esto es muy atractivo para que no se aburran de lo mismo, de que los tomen en cuenta para eventos, ojalá y esto siga. Por su parte, Carlos, estudiante de bachillerato, culminó a los jóvenes de su edad a no malgastar su tiempo y destinar los fines de semana a este tipo de actividades. En este sentido, Abigail, sargento juvenil, se mostró contenta de ser parte del programa de Policía Juvenil desde hace dos años, pues hoy asume con responsabilidad la encomienda de proteger a los niños más pequeños de su unidad. Sí me gusta demasiado, pero no me gustaría ser policía ni nada de eso, sino me gustaría estudiar algo relacionado con lo mismo de la policía. Reportó Sonia de Anda para Unirradio Informa.